Bienvenidos a Pescando.es, tu espacio online donde aprenderás los mejores trucos y consejos para que tus jornadas de pesca sean todo un éxito. Emitimos en directo, simultáneo en Facebook y Youtube, todos los jueves de 8 a 9 de la tarde donde hablamos y aprendemos de todas las modalidades de pesca gracias a nuestros invitados, los mejores deportistas de nuestro país. Nuestro principal objetivo es que sigas aprendiendo desde el punto de vista de la pesca recreativa sostenible. Somos José y Alejandro, hermanos gemelos y amantes de la pesca. Pescando.es